¿Qué es lo que se llama Camila Zuluaga Londoño? ¿Qué es lo que se llama Camila y cómo se va a articular este evento realmente? ¿Qué es lo que motiva esta convocatoria? Bueno, perfecto, muchas gracias. El evento surgió de tanta polémica entre amor o infidelidades en las redes sociales. Entonces, pues yo siempre soy mucho de ver como el amor y que van parejas a encontrar esa persona ideal. Entonces, hace cinco años yo quise empezar a hacer un reality show. Este año, junto a las personas que me están acompañando, quise tirarme a realizar el reality. No ha sido fácil, pero ha sido algo donde uno aprende demasiado y llama totalmente la atención. ¿Cuántas personas se pueden inscribir? ¿Dónde lo pueden hacer? Bueno, no. ¿Y cuál es la mecánica del campamento de Influencer Amor o Deseo? Bueno, las personas no se pueden inscribir. Nosotros las elegimos. Son 20 mujeres, 20 hombres. Son creadores de contenido de diferentes ciudades... ¿Vale, ciudades colombianas? Colombianas, sí. ¿Y cuántos días tienen para escoger una opción? ¿O el amor o el deseo? Tienen seis días para enamorarse o para elegir el deseo. ¿Seis días para enamorarse o elegir un deseo? Ahora, esa convocatoria, ¿cómo la van a hacer ustedes? ¿De qué manera la van a hacer? Usted dice que tienen que ser Influencer, que el criterio de selecciones de ustedes como promotores, etc. La verdad, primero que todo, que tengan muy buenos seguidores, ya que es un levantamiento de aumento para los patrocinios y para ellos mismos, porque se van a conocer entre todos. Nadie se conoce. Entonces, primer requisito, que tengan un buen número de seguidores. Segundo, que tengan mucho carisma y mucha energía. O sea, que vayan a hacer lo que tengan que hacer. O sea, ahí no va a haber un no, no se puede, o va a ser excluido porque... O el amor o el deseo, no hay término medio. Exacto. ¿Lo hace o lo hace? Sí, las personas pueden realmente besarse con los que quieren, tener relaciones con los que quieren, hacer lo que quieran hacer en ese campamento. ¿Y cuál es el premio, además, en esa convocatoria? Bueno, en sí, no hay un premio. El hecho es que todos puedan ser como ellos son, porque queremos ver una parte verdadera de los creadores de contenido, porque nosotros nos mostramos acá en las redes como unas personas. O sea, la finalidad es ver la parte humana de esos creadores de contenido. Exactamente. Actuando en la vida real. Y que se enamoren o que vayan y disfruten. ¿Con amor o con deseo? Sí. ¿Pero que vivan la experiencia? Exactamente. Que no tengan tapujos porque no van a haber etiquetas de lo que quieran elegir. ¿Sin protocolos? Sí, sin protocolos. Algo más informal. ¿Y la cita sería dónde? ¿Unos del campestre? ¿Qué sitio? Es un hotel, es un hotel. Pues todavía no hemos dicho el nombre ni nada. Es un hotel vía Pueblo Tapado-Montenegro, donde ahí se van a alojar, van a hacer convivencia durante esos seis días. Es un hotel campestre en la vía Pueblo Tapado-Montenegro. Pueblo Tapado-Montenegro. Sí. Y entonces, ¿ustedes graban el evento? Sí. Nosotros tenemos nuestro equipo de grabación, tenemos edición, logística y todo. ¿Y ellos tienen algún documento o no hay necesidad? Sí. ¿Solo influencer? No, no, no. Los que están detrás de cámaras, no. No son creadores de contenido. Exactamente. El personal de producción, todo el personal. Todos son creadores de contenido o figuras públicas. Pero el equipo de trabajo... No, el equipo de trabajo son personas que han estudiado para esa licenciatura y pues que saben del tema. Correcto. Y por el número de seguidores escogen las parejas, hombre-mujer. No, no, no. Ellos van a tener momentos en los que van a tener que interactuar con diferentes personas y a la medida de interactuar se van a ir dando cuenta con quiénes son compatibles. Sí. Camila Zuluaga Londoño, segura de mí misma, influencer. ¿Cómo la ubican en plato? Así como la acabo de decir. Sí, me pueden ubicar en TikTok, Facebook, Instagram y sí, y no más. Ah, bueno, y Cuay, como segura de mí misma. ¿Cuántos seguidores tiene, Camila? Bueno, hace poco perdí una cuenta donde tenía 35 mil seguidores. Ahora tengo 7 mil y piola. Tenía 35 mil. ¿Y por qué perdió la cuenta de 35? ¿Qué pasó? ¿Hackeada? ¿Qué pasó? Exacto, hackeada. Ah, hackeada. Eso es como la guerra en el ciberespacio, hackear. Totalmente. Hay personas muy envidiosas y no pueden ver feliz a una persona. ¿Y ahora tiene 7 mil seguidores en la cuenta nueva? Sí, llevo dos días con esa cuenta y llevo 7 mil. ¿Dos días y lleva 7 mil? Sí. ¿Entonces aparece como Camila Zuluaga? Aparece como segura de mí misma, guión bajo, 1999. ¿Segura de mí misma, guión bajo, 1999? Sí. ¿Será su fecha de nacimiento? Sí, exacto. ¿Más o menos del terremoto del 99? Iba terminando porque nací en diciembre, el 19 de diciembre de 1999. Bueno, es un año en que la tierra se movió y creo que la dinámica de las redes sociales la lleva, mire donde la lleva ya, tres días de redes. Me movió totalmente. Claro, ¿y 7 mil seguidores? Sí. Y antes tenía 35. Camila Zuluaga Londoño, segura de mí misma, influencer, con este evento Campamento Influencer, Amor o Deseo. Entonces queda socializada la convocatoria y obviamente que la información abierta para que estén muy pendientes de segura de mí misma, influencer, Camila Zuluaga Londoño. Camila, felicidades, gracias. Bueno, nada, solamente los queremos invitar a que ustedes no se pierdan ni ustedes se pierdan el canal. La verdad está muy candente, va a gustar muchísimo. Y lo pueden ver por TikTok, por YouTube, por Facebook y por Instagram. ¿Lo pueden ver? Sí, lo pueden, pues pueden estar ahí pendientes de todo cuando empecemos a transmitir. La página aparece campamento-influencer o también aparece como Amor o Deseo. Muy amable, Camila Zuluaga Londoño, segura de mí misma, influencer, nuestra invitada con esta nota que es tecnológica, que es de redes sociales y que es de un reto grande. Amor o Deseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!